Queremos la calle, queremos la calle, queremos la calle, queremos la calle. A los areneros sacando arena del río, le vamos a hacer un paro a los areneros aquí, si no, no aportan y nos ayudan con la carretera. La compañía donó esa materia que tiene la calle, pero le vamos a pedir a la compañía que aporte algo más para la comunidad. Queremos la calle buena, queremos petróleo, no queremos piedra ni rojo. A los areneros lo brincan que dan los vehículos cuando vienen pasando. Tanto, yo no pareció una calle de huevo esta calle. Hace seis meses, oígame, que el señor Roberto Cruz vino aquí a Dave Picasso, y mire cómo está la calle todavía. Y eso tenemos más de nada. Las motores y las pasolas nuevas que nosotros compramos no nos da para nada, porque se nos acaba de una vez. Y queremos la calle, si no vamos a dar un huevo. Aquí es que están comprando los continuadores, a los motores y a las pasolas, porque uno va brincando, uno va brincando. Todos los días pichados, porque se marcan los tubos con esa calle así. No podemos seguir viviendo así. El tiempo es definido, no hay fecha para la juega. Miren, ¿qué le hicimos? Oiga, le estamos haciendo un llamado al señor síndico, que tiene cinco años en planes de la calle y todavía no ha resuelto nada. Si no resuelve de aquí a esta semana, esto va a seguir. Y después vamos a ir a la gobernaría municipal. Óigame, hace seis meses, Renvito Cruz vino aquí a ver el Picasso y mire la calle como está. Él está ofreciendo para, hace como diez años, nos ofreció una cancha allá abajo, dijo que una cancha nada, una media, y no hizo ni la media, ni la carretera, ni la cancha tampoco. En dado caso de que él no venga a arreglar esta calle antes de diciembre, nosotros vamos a seguir en la huelga. No, vino hace seis meses. No lo queremos. Si no resuelve aquí, no lo queremos. No queremos seguir. Oye, seis meses hace, seis meses hace, que a mí no va a ir a un Picasso sencillo a su madre. ¡Apidámosle! 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 ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.